¡Viene el pano de Yállara! ¡Representando a los famosos de suerte! ¡El joven Maravilla! ¡De Guajaja! ¡Representando a la garrera de los Guajaja! ¡Viene el pano de Yállara! ¡Muy bien! Por el final de Japón ¡Recibimos a ¡Odama! ¡Y Kurama! ¡Y por el mando de la guapa ¡Recibimos a ¡Black Aries! ¡Y Príncipe! ¡Argó! ¡Argó! ¡Y se escucha el mito de ¡México! 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 de nuestro rey de Artur, comenzado. ¡Otra! 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 ¡Arigaziada! ¡Arigaziada! ¡Gracias! 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 ¡Gracias. Sí. Otra, otra ¡Factal! ¡Factal! ¡No! 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 ¡Giuseos tenía que ser! ¡Y arriba Cuoppa! ¡Aplausos! 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 ¡Farra affronta! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eche mierda! ¡Armobón! 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 ¡Armobónuso! ¡P��achas! ¡Máscara contra Máscara! ¡Sí o no! ¡Buenas noches, guay guapa! ¡Hey! Kodama y Kurama, pinches tramposos, no nos ganaron bien. Pero, ¡hey! Si quieres arrendo, Máscara contra Máscara. Antes de eso, danos una revancha y gananos bien, cabrón. Y se escucha, ¡México, México! ¡México, México! ¡México, México! ¡Gracias!